¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y como pueden ver nos encontramos en el Estadio Hernando Siles porque hoy nada más y nada menos se juega contra la campeona del mundo. Es el partido por las eliminatorias del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entre Bolivia y Argentina. Y la verdad que este partido con Argentina es muy importante para nosotros los bolivianos porque no empezamos de buena manera la eliminatoria. Brasil nos goleó 5 a 1. Así que si queremos pensar en una futura clasificación para el Mundial del 2026 tenemos que hacer respetar nuestra casa, tenemos que ganar aquí en la Ciudad de La Paz, en Bolivia, todos los partidos. Y este partido como dije tiene otro tono más especial porque es tal vez quitarle ese invicto que tiene Argentina que el último partido que perdió Argentina fue contra Arabia Saudita en el Mundial pero si hacemos las matemáticas, Arabia le ganó a Argentina. Nosotros le ganamos a Arabia a principios de este año así que por ende nosotros le deberíamos ganar a Argentina. Matemáticas, hijo, matemáticas. Pero ya hablando en serio va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado. Argentina está en un nivel increíble, increíble. Así que espero lo mejor que como siempre he dicho somos rivales dentro de la cancha, no fuera. Es así de simple, así se vive el fútbol. Y ojalá que gane el mejor, que gane Bolivia y que pierda Argentina. Ahora viene el himno de Bolivia, el himno nacional. Boliviano será lo propicio, por nuestro voto de anhelo. Por ir antes que esclavos vivir, por ir antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Empezó el partido! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos! ¡Ahí va Martín! ¡Vara Martín! ¡Vamos, que chido! ¡Vamos, que chido! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, que chido! ¡Vamos, que chido! ¡Vamos, que chido! ¡Vamos, que chido! ¡No, no la regalen! ¡Ay, Julio! ¡Jusino! ¡Bolivia! 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 ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Bolivia! 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 ¡No la pierdas! ¡No! ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi gol de Argentina! ¡No la... ¡Nuestra defensa! ¡No la tiene que perder ahí! ¡Marcalo! ¡No la está marcando! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Travesaño! ¡Ah no! ¡La sacó Vizcarra! ¡Pero eso iba al ángulo! ¡Atajadón de Vizcarra! ¡Gran peligro! ¡Era golazo! ¡Era golazo! ¡Era golazo argentina! ¡Más bien Vizcarra la sacó! ¡Fucido! 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 Gol de Argentina. Gol de Argentina. Lo dejaron jugar. Nuestra defensa es muy mala. Argentina nos gana aquí en La Paz. Qué defensa tan mala que tenemos. Muy mala. De local. ¿Cómo te vas a dejar ganar? ¡Vamos, Bolivia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Falta para Argentina. Amarilla. Llevan creo tres o cuatro jugadores de Bolivia con amarilla. Bolivia no juega nada. Bolivia no juega nada. Bolivia no juega nada. Argentina parece que es local. Cuando tenemos el balón es al puro pelotazo. No hay idea de juego. No hay nada. No hay nada. Roja directa. No era amarilla, era roja directa. Bolivia se queda con diez. Confirmado. Falta para Argentina. A ver qué sale de esta falta. Ojalá no. Otro gol. Ojalá no. Gol de Argentina. Mira, dos a cero. Mirá. Dos a cero. Perdemos dos a cero. Estamos con diez. Perdemos dos a cero. No jugamos a nada. No hay orgullo en los jugadores. No hay nada. Nuestra defensa es pésima. Pero es pésima. Es como si no hubiera defensa. No podemos llegar al arco de Argentina. La Argentina va otra vez al contragolpe. Más bien la pelaron. Iba a ser el tercer gol de Argentina. El único que hace algo es Martins. Está solo. Pero acompañalo, cabrón. Terminó el primer tiempo. Bolivia no juega nada. Perdemos dos a cero. Estamos con un jugador expulsado. Pésima, pésima, pésima la selección boliviana. No tenemos defensa. El único jugador que siempre le pone alma y corazón es Martins. Pero está solo. Dudo que el segundo tiempo cambie esto. Pero habrá que ver. Habrá que ver. Empezó el segundo tiempo. A ver. A ver. Ojalá Bolivia pueda hacer algo. Ojalá Bolivia pueda hacer algo. Aunque perdamos al menos gritar un gol. Al menos gritar un gol. Pota. Matá a los pinteros. Un pase, carajo. Un pase. No podemos completar más de un pase. Bien, Vizcarra. Bien. No, no, no. Uy. Más bien le rebotó feo. Tres. Perdemos tres a cero. Goleada. Nos golean en nuestra casa, en La Paz, en la altura. Argentina acaba de meter el tercer gol. Nos golean tres a cero. Y bueno. Y bueno. Bolivia no hacía nada. Nuestros jugadores perdidos en la cancha. Se veía, se veía. Se veía venir. Y ahora el público grita. Fuera Costas, fuera el DT de Bolivia. Y creo que tiene razón. No se vio la mano del DT. Los jugadores perdidos en la cancha. Tres a cero. Humillante. Nuestra casa. Nuestra casa. Bueno, mi gente. Terminó el partido. Argentina nos goleó en la ciudad de La Paz. Como se diría, nos goleó en la altura. La verdad que creo que esta es la peor selección boliviana en muchos, muchos años. Antes el Hernando Siles, La Paz era temido. Los demás equipos venían con miedo. Nuestra selección no juega nada. Los únicos que se rescatan son el arquero Guillermo Vizcarra y Martins, que no se rindió nunca. No hizo nada. No se rindió. Martins era el único que ponía el pecho a las balas. Lo defendía. Y esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Tú puedes tener la tuya. Pero creo que solo Martins y Vizcarra son los únicos rescatables de este equipo. Los demás de la selección no hicieron nada. Como si no sintieran el amor por la camiseta. Pero felicitar a la Argentina. Jugaron bien. Hicieron lo suyo. Fueron más, mucho más que Bolivia. Bolivia, nada. Y no sé si es prematuro decir que si esto sigue así, tal vez ya estamos eliminados del Mundial. Falta bastante, pero... Viendo cómo jugamos, no hay mucha esperanza, ¿sabes? No hay mucha esperanza. Yo siempre voy a apoyar a mi selección. Siempre con Bolivia. Y ojalá nos vengan mejores tiempos. Espero que esta reacción les haya gustado. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Chao, mi gente.